Reflexión para hoy. El compromiso. La comprensión es la clave de las actitudes y los principios correctos, y las acciones correctas son la clave del buen vivir. 12 pasos, 12 tradiciones. Llegó un momento en mi programa de recuperación que en la tercera línea de la oración de la serenidad, la sabiduría para reconocer la diferencia, quedó impresa indaleablemente en mi mente. Desde aquel momento tenía que enfrentarme con esta conciencia de que todas mis acciones, todas mis palabras y todos mis pensamientos estaban dentro o fuera de los principios del programa. Ya no podían pararme en las racionalizaciones ni en la locura de mi enfermedad. La única línea de acción que tenía abierta si iba a llegar a una vida feliz para mí mismo y para mis seres queridos era la de obligarme a mí mismo a hacer un esfuerzo para comprometerme y ser disciplinado y responsable. Hablar del café de los alcohólicos es hablar de un simbolismo mítico, es hablar de algo que no tiene explicación pero que tiene poder. Así como hace unos instantes yo hablaba del poder de las canciones de José Alfredo Jiménez, de los que somos alcohólicos, de este beber. Hay algo enigmático, inexplicable para los que estamos enfermos del alma, para los que tenemos el alma huérfana, que experimentamos cuando se traspasa una puerta. Es algo que uno no puede comprender pero hay algo que te arrastra a regresar, hay algo que te ancla a la silla, hay algo que te hace poner atención. Tal vez sean las miradas, tal vez sean las palabras, tal vez sea el café, tal vez sean las calcandarras, tal vez sean las experiencias, tal vez sean los rostros de los compañeros, tal vez el sonido de la campana, tal vez este tratar de entender sin lograr entender qué es la tribuna, tal vez los cuadros colgando que uno trata de comprender a primera instancia de qué hablarán esos cuadros, tal vez las fotos raras de esos hombres que uno nunca ha visto y que con el tiempo uno aprende que uno se llama Bill y el otro es el doctor Bob. Tal vez esos pequeños tres axiomas que al inicio uno no sabe ni siquiera que se llaman axiomas y tampoco logra entender uno por qué atrás de la coordinación siempre estará coronando al coordinador la oración de la serenidad. Es algo raro y extraño, es algo enigmático que hace que uno vaya regresando, que uno vaya tratando de aprender y entre tanto poner atención que además uno no tiene que esforzarte porque estos hombres pues te roban la atención, te roban y te atrapan porque además los que sentimos algo en el café y los que sentimos algo en las juntas pues generalmente somos seres humanos que llegamos a punto ya de muerte, sin importar la edad, sin importar la condición porque traemos muchas historias que nos vienen matando desde hace mucho, venimos cargando muertos en nuestro corazón, venimos cargando muertos en nuestra alma, amores muertos, amores que están allá adentro, que se están pudriendo, que están lastimando el corazón y que es lo que provoca, así como en algún lugar de repente un animal ha quedado muerto y de repente entra en descomposición y su olor fétido comienza a apestar, a inundar todo lo que está alrededor. De la misma manera nosotros los enfermos del alma, los muertos que traemos en el corazón empiezan también a segregar su olor fétido, nada más que este olor se llama soledad dentro del alma, es el olor que trae los muertos que vienen descomponiéndose, no solamente seres humanos, deseos, sueños, porque también a nosotros los alcohólicos se nos fueron lentamente y dolorosamente arrebatando muchas cosas en el camino de volvernos y entonces uno llega aquí al grupo y pues el grupo es encantador porque te hace sentir cobijado, arropado, cuando se ha dado este proceso maravilloso, este proceso místico y milagroso en el alma de uno de nosotros. Cuando hubo la rebelión en el cielo, que al demonio se le ocurrió ponerse a tú por tú con Dios, chidiota, pues el demonio no lo hizo solo, o sea, agarró, hizo una bola de banda a los ángeles, pinches ángeles mandálicos, creo que fue allá, este, arragícola oriental, ángeles rufiales, ¿no? Bueno, entonces a final de cuentas tomaron por control el cielo, los arcángeles de Dios y la corte celestial, los que toman por con la vez, ¿quién fue este y este? A chingar a su madre el esterrado, ustedes están allá la saben, ¿no? Bueno. Y entonces a esos ángeles se les dio nombre, ¿no? A esos ángeles, son ángeles caídos, los ángeles caídos son demonios, ¿no? Y uno de esos demonios, gracias, se llama obsesión, es un ángel caído, obsesión, 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 es un ángel caído, no hay poder humano, es como cuando sientes añoranza por alguien, no hay poder humano, la pinche añoranza te mata, la obsesión es lo mismo, pero la obsesión está en todo el ser y la obsesión es al alcohol o a la droga. Por eso dice el paso, solamente un acto de la providencia ha podido arrancar, desterrar de nosotros la despiadada obsesión porque el programa desde el inicio está encaminándolo a uno a un despertar espiritual, es el primer paso. Por supuesto que no dice tiempo, ahí no dice a los tres meses, a los cinco, al año. No, 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 no. Esto es asunto de cada quien, cada quien tiene su tiempo para su propio despertar espiritual. El hecho de que usted vaya a la tienda, conozca todos los servicios, conozca a los coordinadores, haya participado, sepa las preguntas, conozca cómo se participa, haya pasado por oyentes, sea usted ya padrino y conozca todo el funcionamiento de una experiencia espiritual, no quiere decir que usted haya sufrido un despertar espiritual, son dos cosas diferentes. Los grupos de cuarto y quinto paso, porque es del tema que voy a hablar, no es un sueño barato, los grupos de cuarto y quinto paso son una realidad. Los grupos de cuarto y quinto paso han salvado, en estos 18 años, han salvado yo creo igual o un poco más de vidas de las que ha salvado alcohólicos anónimos en todo su tiempo en México. Y sé lo que estoy diciendo, y no lo estoy diciendo en una actitud competitiva, amo, respeto y moriré agradecido con alcohólicos anónimos. De los mejores amigos que tengo en mi vida son de alcohólicos anónimos, de los mejores amigos que tengo. El grupo donde yo nací es el grupo que aducto y es un grupo de hora y media de alcohólicos anónimos. Yo no, yo no estoy peleado con los de hora y media. Nunca me peleé. Va el padrino a ver a Don Corrión, va a Don Corrión a ver al Papa a decirle que va a matar a un cardenal porque lo ha traicionado. Le pregunta el Papa que por qué lo quiere matar y le dice él que por qué. Pues lo ha traicionado, dice, pero no me duele el dinero, lo que me duele es el acto. No puedo creer como un hombre que vive en la casa de Dios, que habla de Dios, actúale así. Entonces el Papa saca una piedra del agua y le dice, esta piedra lleva años dentro del agua, la parte, dice, y por dentro está seca, aun cuando lleva años dentro del agua, el agua no lo ha penetrado. Ese hombre aun cuando vive en la casa de Dios, Dios no lo ha penetrado. Aun cuando llevamos años en cuarto y quinto paso, la espiritualidad en cuarto y quinto paso no nos ha penetrado. son dos cosas muy diferentes. Totalmente. Entonces, los que hemos logrado experimentar cosas. Yo, yo he experimentado un amor tan grande, pero tan grande por los jóvenes, como el amor, seguro estoy que experimentaron algunos por mí. Yo para mí, los jóvenes, los de mi grupo, son mi, son mi hojado, son mi rebaño, mi tribu. Y así les cuido con ese amor. Y en cada uno de ellos los trato de sacar y de hacerle ver su talento, sin descuidar que sepan de su enfermedad. Tú lo único que ves en la vida son tetas. ¿Cómo? Por lo único que eres capaz de llorar en un inventario es por una vieja y dinero. O sea, así de pusilánime es tu vida. Así, así de pequeña, de insignificante, ¿no? Como ahorita que estamos viviendo, yo en mi cabeza, porque además yo ya sé que no estoy loco. Ustedes me han de ver como locos. Yo les digo como los veo. Pero toda la etapa de los seres humanos está compuesta de hombres revolucionarios, porque a lo largo de la vida, a lo largo de la vida no deja de haber. Tiene aquí al grupo centro a compartir, creo que hace seis años, no me acuerdo. Pero algo así. O siete, ya no me acuerdo. El problema es que hace siete años México no era lo que era el día de hoy. Hoy México es el tercer país en consumo de drogas en su juventud. Punto. En el mundo. Hace siete años México no era el país con primer lugar de obesidad infantil. Y hoy, somos el país que tenemos primer lugar en el mundo con la infancia más depresiva. Esa es la verdad. Tenemos a la infancia más depresiva en el mundo. La infancia más triste que la solución del COVID. Lo evade con COVID. De niño, a mí me enseñaron que lo que yo quería estaba mal. Y entonces de niño me enseñaron que lo que yo quería, además de que estaba mal, como lo quería, me provocaba culpa. Yo le decía a mi papá que quería estar con mis primos, como mi papá odiaba a mi tía. Era, bueno, mi papá odiaba, es que yo vengo de la típica familia que nada más nos vemos en los velorios. Nada más, nosotros no nos vemos en cumpleaños, no, 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 en puros velorios. Yo me acuerdo cuando era niño, se casó mi primo Alejandro. Mi primo Alejandro fue el primer y único arquitecto que tuvimos en la familia. Era casi, casi Neri Vela. Para los que no saben, es un astronauta, se ve que por la escuela de mi tía. Y entonces, ahí vamos a la boda, la típica boda, la familia del novio de este lado, la de la novia de este lado. La familia del novio miraba a la de la novia como, pinche busca, culera, cabrón, vasca. La familia de la novia miraba a la del novio, se hace a nosotros así como, hijo de tu pinche cochina, madre, te llevasca la princesa. La familia, en mi familia, lo peor fue la pobreza, y no la económica, sino la pobreza espiritual. Y en mi familia el amar a otro era pecado, provocaba destierro y celos. Que yo quisiera a mi primo Lalo Ulises, provocaba coraje en mi papá. Y entonces, desde niño, fui aprendiendo a callar lo que de verdad deseo, y a pedir lo que no quiero. Por eso en mi vida adulta, me cuesta tanto trabajo decir no donde es no, y sí donde es sí. Porque lo aprendí, porque lo aprendí a punta de golpes emocionales en la infancia. Y solamente un despertar espiritual me podrá relevar de esa condición miserable y andrajosa. Que si no somos posesivos los alcohólicos, vean el desmadre que ha hecho cuarto y quinto paso. No le hable al líder de otro grupo, lo va a enfermar. ¿De qué lo va a enfermar? Lo va a mancausar, nosotros cuidamos a la gente de ¿quién cuidas a la gente de qué? ¿Y a la gente quién la cuida de ti, hijo de tu hija marcelosa? Hay un evento y no va a ser ese viento tonto, ¿por cómo? ¡No! ¡Oh, Dios mío! Digo yo, ¿no crees? Imagínate que yo anduviera viendo a dónde me permiten andar como alcohólico. Y todo nació aquí. Todo nació entre estas paredes. Es un pinche honor estar con ustedes. Todo empezó aquí. Aquí empezó la historia. Aquí empezaron los gritos. Aquí empezaron los reclamos. Aquí empezaron las calumnias. Aquí llegaron los primeros boletines donde se les acusaba no sé de qué tan las cosas. Aquí empezó todo. De aquí se dio el banderazo para que saliera el grupo norte y el del fin y otros grupos. Y aquí en estas paredes. Estas paredes cuentan la historia de nuestro movimiento. grandes e interminables juntas de trabajo. Si se recibe a tal o a cual, si se trabaja con esto o aquello. Me da mucho gusto que se vayan a cumplir los 18 años y que se vayan a festejar como se está preparando el festejo. Yo creo que la construcción del cuarto y el cuarto y el cuarto paso fue como la torre de Mabel. Dios les cambió el idioma para que cada quien construyera por su lado y un pedido. Así. Porque ahí en tu grupo, hagas lo que hagas, se ha salvado gente que ha dejado de vivir llorando, que ha dejado de vivir golpeando, que ha dejado de vivir lastimando a sus hijos, que ha dejado de vivir en el alcohol, que ha dejado de vivir en el infierno de la depresión, de la angustia o de los celos. Porque si algo ha mostrado el movimiento sagrado de cuarto y quinto paso, que la enfermedad del alma no es exclusiva de los alcohólicos o de los drogadictos, que la enfermedad del alma cuando la tiene un ser humano termina por consumir su vida. Pero si algo ha mostrado el sagrado movimiento de cuarto y quinto paso, que un ser humano aun cuando tenga la enfermedad del alma, está condenado a estar cerca de Dios lo más cerca que se puede estar en esta tierra del Padre. Porque cuando empiezas a sentir la espiritualidad, cuando empiezas a sentir comprender, yo comprendo, yo soy, a mí mi despertar espiritual me ha llevado a comprender. Hoy comprendo que la gente tiene derecho a hablar como habla, a vestir como viste. Hoy entiendo que los cristianos tienen derecho, como los testigos de Jehová, como los católicos, como los sacerdotes, como los padrinos de cuarto y quinto paso. Hoy entiendo que el compañero con diez años tiene derecho a sufrir, y que el otro compañero con diez años tiene derecho a hacerse pendejo, y que el otro con diez años tiene derecho a estar en sobriedad. Cada quien tiene lo que ha ganado. Yo no soy nadie para evitar que alguien viva esto o aquello. Job, me gusta mucho hablar de Job. Me aplasta porque, porque a veces creo que los alcohólicos somos Job. Porque a veces creo que cada alcohólico también ha quemado en sus tierras su cosecha y a su gente. Y a veces también creo que todo esto que estamos haciendo es lo mismo que hacía Job al lado de sus amigos cuando hablaba acerca de su concepción con Dios. Entonces Dios le decía a Job si eres tan sabio, dime dime dónde estabas cuando hice la flor y la fauna cuando le puse el límite a las olas del mar dime dónde estabas cuando tenías a la vila volar y mirar hasta donde nadie puede mirar ¿Acaso sabes Job? ¿De dónde viene y hacia dónde va el viento? Tú sabes a dónde guardo el granizo para la época de guerra o acaso al trueno obedece tu voz como a mi hijo si eres tan sabio dime a dónde estabas cuando hice al hombre y a la mujer porque yo no te dijo si es que eres tan sabio si algo he aprendido en el tiempo de Dios en el tiempo de Dios en el tiempo de Dios todo está exacto Abraham es uno de los líderes más grandes que ha tenido la humanidad Dios eligió a Abraham como líder pero Abraham era tartamudo Bill Dios eligió a Bill para el movimiento de Abraham pero Bill jamás tuvo un hijo Lois jamás tuvo la fortuna de saber lo que era ser madre yo me imagino que tal vez muchas ocasiones Bill yo me imagino que muchas de sus depresiones del viejo Bill W han de haber sido de no haber tenido un hijo yo creo que muchas veces el viejo se reprochó y se reclamó este acto de no haber sido papá yo creo que muchas veces el viejo Bill no pudo alcanzar a entender o a mirar que él no nació para ser papá él había nacido para el Cónico San Anuncio Dios ya sabía que cuarto y quinto paso no iban a ser en Estados Unidos Dios sabía que iban a ser en México Dios ya sabía a quien tenía que poner en el nacimiento de cuarto y quinto paso y Dios eligió a los pioneros y entre los pioneros eligió al padrino Mario Gómez y a la madrina Nor y entre los pioneros eligió que la primer junta fuera en una estética Dios lo eligió así a mí me me agrada mucho el hecho de que ellos tengan 18 años en el mismo lugar ni siquiera han cambiado de local eso a mí me agrada mucho como me agrada mucho que su hacienda sea la misma claro la han ido cuidando porque el amor te hace cuidar lo que amas yo creo que tienes mucho que festejar los compañeros del centro sobre todo los 100 compañeros que se han logrado quedar estos 18 años en el grupo centro o 200 no sé cuánto sea yo creo que tienen que festejar de haber quedado locos y haber muerto en depresión porque se debieron de haber muerto en depresión debieron de haber quedado locos porque esa es la verdad yo creo que más que festejar el tamaño de los otros grupos más que festejar el tamaño de lo que ya es cuarto y quinto paso más que festejar saber que todo empezó aquí yo creo que se debe festejar pues que sus vidas no son iguales ven muchas gracias por haberme invitado esta noche gracias la comunidad de Sino no es perdón la ráfaga de frío la noche conmigo no duermo siete horas las cosas que este tipo está perdido no puede dejar de beber aunque es sueñorado y las aportencias a los más grandes desastres que a la locura o la muerte tienen el poder necesario para destruir la obsesión por beber somos en fin el antiguísimo dilema del alcoholismo nuestra creciente obsesión por beber garantiza que seguiremos bebiendo mientras que nuestra creciente su sensibilidad física garantiza que enloqueceremos y moriremos si es que no dejamos de beber y pese a todo esto nosotros los históricos anónimos por un acto de la divina providencia hemos logrado dejar de beber ya visito psicólogos que entiendes una licoría de actitudes y recetas y he tirado al sol de su banqueta piensa que el mejor ya no existe ya perdió su trabajo y eso es poco la idea de perder su familia no está volviendo loco y llegará el alcohólico a punto de muerte y su mente dirá solo una copa más y despertará ante los jinetes horrendos del apocalipsis el aturdimiento el aburrimiento la tristeza y el abandono y habrá de conocer la soledad como muy pocos seres humanos en el mundo la conozca entonces deseará como pocos que llegue el fin ya visito psicólogos que entiendes una alegría de actitud de siempre serás y el tirador al sol de su banqueta piensa que es mejor ya no existir tú que bebes el Espíritu de Dios dale una copita a este hombre tú que pobre te expande la salvación saca de una chica con tu Dios adiós 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 lo abandoné la noche y el día lo abandoné del alto de los años lo abandoné del ciego laberinto de mi propia memoria que en medio de las lágrimas y detrás de la risa me escondía de esperanza fugaz en tu gloria lo alto pero pronto me ir precipitado hacia las sombras siniestras hacia las oportunidades arismales para hoy desolver que todas mis jornadas carcelerían de la percepción lente y tranquila con paz imperturbable y majestuoso y una voz más constante todavía que los heredos pierden la realidad todos te traicionan porque tú me traicionas nada quiere alegrarte porque tú no me llevas de la loca aventura de comunidades fuerzas sacudí las columnas de mis horas más legras y entre mi propia vida me sacudí sangrante y marciñado emerjo de las profundidades a los males entre los escombros yacen y mis días crujientes entre un monoporado se rompen y se esparcen como el sol se rompen y se salven y se golpea como el mar del testor para la roca y la voz la voz la voz la voz esa voz la voz en conclusión dice todo lo que creíste perdido el ejercicio de estos 18 años todo lo que creíste entregado a lo largo de ese tiempo todo lo que creíste perdido en las horas en las que te traicionaron todo lo que creíste perdido a la hora que vaciaste tus bolsillos para amar de ti para que otro tuviera todo lo que creíste perdido cuando orabas pidiendo que ayudara a otros sino a ti todo lo que creíste perdido cuando llevaste a anexar a alguien cuando cuidaste a alguien donde tiene anexo todo lo que creíste perdido en tantas y tantas experiencias de desvelo todo lo que creíste perdido en tus noches de apaginamiento todo lo que dejaste de salud de entusiasmo y cuerpo escuchando a tanto y cabo todo lo que creíste perdido lo tengo aquí en tus moradas levántate mi mano te sostiene ven a casa no llores más yo soy Dios yo soy el que buscabas sé que se le vio yendo a la sienta que le pasó el mensaje una madrina desear volvió con su familia y van a ver si le dan otra oportunidad tú me detallé y ahora los psicólogos no entienden que fue lo que pasó que se inyectó les dijo el que sufrió una transcusión que ahora ya tiene la sangre de Dios tú que bebes el Espíritu de Dios dale una cosita a ese hombre tú que comete el pan de la salvación sacale una cita con Dios a menudo te preguntan que todos los jóvenes los adultos que han muerto en torno al alcohol o a las drogas que donde están que si están en el cielo que si están en el infierno nada de eso ni están en el cielo ni están en el infierno todos los que han muerto en torno al alcohol y la droga todos juntos están al lado del mundo en una gran cadena en una cadena universal haciendo la acción por mí por mí por los líderes por los servidores por el que está por llegar por el que se va a drogar esta noche pero sobre todo para que los que estemos sigamos estando para que los que vamos no nos cansemos para que sigamos con fuerza sigue estando sigue estando sigue dando y al final de cuentas el cielo se va a romper y el despertar espiritual va a llegar sigue dando sigue estando que al final de cuentas lo único que estamos buscando todos los alcohólicos en consecuencia es paz todos todos tenemos derecho antes de morir a encontrar la libertad y antes de morir mucho antes a llevar amor con los que amamos a llevar alegría con los que amamos a proteger a los que amamos porque si algo ha hecho cuatro y quinto paso ha hecho hombres y ha hecho mujeres verdaderos hombres verdaderas mujeres hombres de casta de guerra y de cega hombres de feintud tú y yo Norma Mario toda la banda con los cuartos y quinto paso hace poco compuse un poema que dice si señor soy de San Diego no lo niego si señor yo vengo de las haciendas de las que huelen a café y a incienso si señor yo vengo de donde van los hombres a llorar por las infancias que no tuvieron para ser los hombres que fueron y lograr alcanzar a ser lo que siempre quisieron si señor soy de San Diego a mucha honra y no lo niego yo vengo de donde se cuenta no solo el olor a café sino a llanto y desvelo yo vengo de la hacienda yo vengo de mis hermanos de la alabanza del grito y del aparcamiento si señor soy de San Diego soy de San Diego soy de Cuarto y Quinto Paso si señor no lo niego fui invitado a los 18 años del Grupo Centro muchas gracias si este video te gustó dale like suscríbete y compártelo que tengas muy felices 24 horas chau 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 chau